bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 tienen esta ocasión quiero compartir un robot para trading un robot llamado fortnite es un robot xml que me pidieron el canal de telegram una persona me pidió me pidió dos cosas un robot que con 50 dólares puede hacer dos o tres dólares diario y que no le arriesgue tanto y otra persona me pidió un robot donde él ha estado testeando durante un mes más de un mes me dice que estaba testeando un robot o una estrategia que tiene que ver con dígitos diferentes de un robot xml de dígitos para mí son probabilidades esta persona redujo las probabilidades en cuando se repite un dígito y a los dos tips entonces se hace la entrada pues yo pues hice el robot realmente le agregué un random para tratar de ayudar a la persona a poderlo tener y el robot está marchando muy bien entonces si tienen una gestión de capital correcta y hacen la gestión de capital entonces yo creo que pueden sacarle esas personas que tienen cuentas pequeñas para sacar 23 dólares diario entonces fortnite le va a servir para ello y lo otro es que vamos a trabajar con el capital y vamos a trabajar en este caso con riesgo de capital o gestión de capital mejor dicho para que puedan obtener entonces rentabilidades así fijas pequeñas que es lo que piden muchas personas dentro del canal de bug gratis 12 binarias y forex o bug gratis 12 como dulce dicho esto vamos a configurar el robot recuerde que el robot no lo puedes subir o no lo puede poner a correcta al cual como se lo voy a entregar sino que vamos a tener que configurarlo porque ese es el acuerdo que llegamos dicho esto vamos directamente a presentar el robot bien acá tenemos el robot fíjense que el robot ha estado haciendo operaciones lleva 40 ganada una pérdida 41 ganada una pérdida esa pérdida acá la tenemos piense que tenemos un nivel de martín la martín gala doble a un nivel bastante sencillito yo creo que con una cuenta de posiblemente de 10 dólares también pueda correr porque la persona asegura que solamente ha detectado dos consecutivas ya este robot para una cuenta de dos dólares estaría perdón de 50 dólares estaría detenido esto se logró no sé en 30 minutos más o menos y ya voy a explicar cómo funciona el robot pero fíjense que si se forma se mantiene estable con la estrategia que la vamos a estar explicando también de este servidor no o este o esta persona del canal de bug gratis 12 lo importante de la gestión fíjense que acá no multiplicamos por 11 como comúnmente hacemos con los voz de dígito para recuperar todo sino que lo hicimos por el doble por dos dólares nada más o sea el martín gala y él recuperó poco a poco ya fue recuperando fue recuperando y fíjense que ya lleva esta cantidad vamos a cargar el robot y vamos a ir configurando el robot para que ustedes vean cómo funciona el robot se llama fortnite vamos a empezar diciendo que que este robot vámonos con una cuenta pequeña para ir por dos dólares con un nivel de pérdida de cinco dólares vamos a suponer una inversión en este caso de como esto no lo vamos a necesitar vamos a colapsar esto todos modos la inversión sería de uno el nivel de martín gala vuelvo y digo está si lo dejan uno va a ser de dos dólares y tiene una inversión de un dólar pero usted puede jugar con ello incluso dejarlo en cero y no tener martín gala eso es posible no y o colocarlo en dos y en vez de ir por cuando haga el martín gala si tiene un dólar en vez de ir por dos dólares va a ir por cuatro dólares y así pues pueda recuperar usted decide cómo va a manejar el nivel de martín gala en lo personal voy a dejar así fíjense acá está la cantidad de veces que se repite el dígito para hacer la entrada si usted la deja en uno quiere decir que si sale el 2 y vuelve a salir al 2 él se activa de esa forma es parte de la estrategia de esta persona que tiene que repetirse dos veces un dígito pero usted puede colocar tres veces un dígito si va a colocar tres veces un dígito va a salir el 2 después sale una dos veces y luego hace la entrada vamos a dejarlo en uno que es la estrategia de esta persona pero acá tienen para que ustedes lo cambien las veces que ustedes quieran no el tips esto es importantísimo bueno vamos primero con la predicción la predicción que vamos a colocar vamos a colocar el dígito previo vamos a colocar como predicción el dígito previo y la cantidad y la duración de tips según la estrategia de esta persona es a dos tips así que vamos a colocarlo a dos tips vamos a abrir el bloque el bloque 4 no lo vamos a tocar va a quedar tal cual pero vamos a abrir el bloque 2 que si lo vamos a estar modificando acá hay un bloque que se repite que es un bloque que salen estos esta cantidad de para que usted vea que se repitió no se repitió el dígito fíjense que lleva 45 y 1 el gol es bastante bueno entonces esto para que usted vea que al repetirse los dígitos es donde él se va a accionar o sea acá no se no se acciona porque no se ha repetido los dígitos si vuelve a salir por ejemplo dos dígitos repetidos como acá 8 fíjense que se acciona el bot pero si usted no quiere que salga sementa sencillamente borra este este bloque que está acá por lo pronto yo lo voy a dejar porque no consume tanta ram pero si consume ram por si acaso no tanta como otros bots pero si sigue consumiendo ram porque sigue apareciendo mensajes 47 ganada una perdida vamos a expandir esto porque acá vamos a comenzar con la configuración del bloqueo 2 en las tips tiene que ser igual al dígito previo un cambio acá dígito previo lo siguiente que hay que cambiar a ver y esto previo dígito previo dígito elegido el contador de dígito lo vamos a colocar en dígito perdón en el dígito elegido tiene que ser dígito previo de un segundo porque estoy acá a ver si es así deme un momento bien lo único que hay que cambiar aparte de acá del dígito previo acá es el contador de dígito vamos a colocar dígito previo y listo de esta forma perdón acá también hay que cambiarlo al different no match different ok y vamos a mantener esta configuración que vemos en pantalla cuando tengamos esta configuración en pantalla listo le damos play y no hay ningún inconveniente se va a ir fíjense que acá lleva 50 ganada una perdida esto no tiene por qué seguir corriendo durante todo el día más porque porque ya logramos la meta que habían previsto la persona que con para sacar uno o dos dólares al día con una cuenta de 50 dólares o sea una persona que mantiene una gestión de capital debería ya recoger y vámonos mañana volvemos a activar y arreglamos cinco dólares en este caso para ir por voy a esperar a ver si pierde tiene que perder en algún momento porque esto es probabilidad 51 y 1 pues no puedo que puedo hacer entonces pero cuando pierda lo que quiero es mostrar cómo hacen los niveles de martingala ok entonces sigue ganando bueno no importa yo voy a dejar el vídeo hasta acá porque no tiene sentido seguir ustedes lo van a manejar van a tener que buscar cuando pierda dos veces consecutivas porque si una estrategia puede perder hasta dos entonces usted maneje en el riesgo voy a dejar el vídeo hasta acá para no hacerlo tan largo pero cualquier dudas y aquellas personas que quieran pedir sus estrategias en un bot o quieran llevarla a un bot en bus gratis 12 lo damos completamente gratis así que no tiene por qué estar pagando para hacer bot o no tiene por qué estar comprando bots acuérdense hagamos la guerra a esas personas que venden los bots vamos a entregar de forma gratuita difundamos el canal suscríbase también para que pueda tener información a mano lleva 53 ganada una pérdida pues sigue dando y nos conseguimos por allá por el canal de boot gratis 12 muchas gracias por estar atento a nuestras a nuestros lanzamientos